¡Reggueso! Saliendo por ahí, tienes suficiente pista para despegar. Hazme la cuenta atrás, ¿lo? 50, 49, 48, 40... ¿Y una cuenta atrás más corta? Ah. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Está volando sin control! ¡Vamos a ayudarte, Motoclaus! ¡Voy a despegar! ¡Estoy bien! ¡Motoclaus! Si ese es el regalo de Ricky, estoy deseando ver lo que me has traído a mí. Con lo bien que funcionaban. Sí, pero son demasiado para mí. Tendremos que quitarlos. Por eso no te preocupes. Te los quitaré en un periquete. O podríamos quitar tan solo uno. Creo que con uno me podría regalar. Y así podría seguir entregando todos los regalos. Hemos salvado la Navidad y todo el mundo contento. Ricky, ¿tú no estás contento? Si quitamos uno de ellos, me quedaría solo un cohete propulsor. Pero seguro que después se pueden unir. ¿Verdad, Maxwell? No, me temo que no. Una vez que los separe, ya no se pueden juntar. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Solo un cohete. Algo es algo. Estilos son volando. ¡Venga, sigamos, Estil! He hecho cosas increíbles, pero esta es la más increíble. ¿Qué es esa estela en el cielo? ¡Eso es increíble! ¿Y qué pasa con mi proyecto? ¡Eso es increíble! ¡No te preocupes! ¡Ahora vuelvo! ¡Brum, brum, brum! Será mejor que le devuelva a Toot su proyecto escolar. ¡Dentro de un rato! Veamos. ¿Qué es lo que haría Estila ahora? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¿Ayudaría? Eso es lo que haría. ¡Control de velocidad! ¡Arriba, Alelorio! ¡Visera activada! ¡Dispositivos en acción! Hay un bache y no lo puedo atravesar. Es el mayor desastre que le puede pasar a una moto de reparto. ¿Ese no es Estil Osson? ¡Ganchos de remolca, afuera! Y ese no será tu rayo antigravitatorio. ¿Lo ves? Estil Osson me está elevando con su rayo antigravitatorio. ¡Yuhuu! ¡Esto es lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida! Eso ha sido todo. ¡Gracias, Estil Osson! ¡Eh, chicos! ¿Alguna idea? ¡Sí! DJ, tira abajo todo el edificio. ¿En serio? No podemos hacer eso. Ricky, tienes que rescatarlo. Lo he intentado, pero no puedo hacerlo. No, no has intentado rescatar a Daser. Has intentado ser como Daser. Sé tú mismo, Ricky. Tienes razón. ¿Cómo haría esto, Ricky? Control de velocidad. Arriba, Aderón. Vísela activada. Dispositivos en acción. Ya lo tengo. Zumbando. Gancho de remolque, fuera. Ya llegó, Daser. ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Qué alivio! ¡Cómo me alegro de verte, primo! Voy a bajarte de aquí. ¿Vale? Eh, ¿seguro que sabes lo que haces? Esto lo hago yo todos los días. Creo que eres mi primo preferido. ¡Moto pandilla! ¡Ánimo! DJ, a todo gas. Ricky, tienes que enseñarme cómo lo haces. Es alucinante. Apuesto a que solo Ricky es capaz de hacer esto. ¡Un aplauso para mi primo! ¡Sí! Forja del moto héroe de Wilford, ¿eh? Queríamos ponérsela a todas las motos de la ciudad para averiguar quién es el moto héroe. A todas las motos, ¿eh? Ahorraros ese trabajo. Tenéis al moto héroe delante de... ¿Me ayudas a colocar la rampa de salvamento? Esto... Quiero decir que... Olvida lo que acabo de decir. Me temo que la identidad del moto héroe de Wilford seguirá siendo un misterio. Ahora perdonad. ¿Os habéis dado cuenta, chicos? Creo que el moto héroe de Wilford es mi papá. ¡Vaya! ¡Esto es una pasada! ¡Mi papá! ¡El moto héroe de Wilford en acción! ¡No hay manera de subir! ¿Estás seguro de que es él? Porque yo me lo imaginaba... Más capaz. Solo está disimulando para que no sospechemos que es él. ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, oh! ¡Eso pasa a veces! ¡Creo que te vas a caer! ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Es increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Yo quiero una alforja como esa! ¡Gancho de remolque! ¡Fuera! ¡Ojo con la chapa y pintura! ¡Buen disparo, Ricky! ¡Ay! ¡Es demasiado pesado! ¡No puedo pararlo! Tengo una idea. ¡Guau! ¿Podrías dejarme esa piedra, DJ? ¡Claro! ¡Sí! ¡Por favor, llévesela! ¡Vaya! ¡Cuánta fuerza tiene el papá de Ricky! ¡Ya te tengo! ¡Con esto debería frenar, Ricky! ¿Estás preparado? ¡Claro! ¡Gracias, papá! ¡Cocen, adelante! ¡Cuidado! ¡Precificio! ¡Agente! ¡Menos mal que la he encontrado! ¡Cuidado al parar! ¡Aún no he reparado sus frenos! ¡Gracias, Maswell! Pero tranquilo, es un código cero. ¡Situación bajo control! ¡Gracias al eficaz rescate de Hank Zoom! Bueno, me han ayudado. ¡Señor Zoom! ¿Me puede enseñar a hacer esos giros a gran velocidad? ¿Y cómo ha podido cargar con semejante peso? ¡Tablet! ¡Y eso ha estado increíble! ¡Eso ha estado increíble! ¡Funciona! Ahora sí te pareces un poco más a Steel Awesome. En realidad creo que voy a cambiar mis deberes. Se me ha ocurrido un modelo mejor a imitar. ¡Gracias! ¡Sets! ¡Gracias! Gracias por ver el video.